Oh, ay Dios mío, esa es mi confesión, lo que le dije a Carmen. Este infierno no tiene cuándo acabar. ¿Qué pasa? Solo para tus ojos. ¿Qué son estos videos? ¿No te están esperando en tu casa? No creo. Mmm, Francesca se va a preocupar. Me importa poco lo que piense esa vieja bruja aburrida e insoportable. Disfrutemos el momento. ¿Qué traes ahí? Mi ropa. Me muda a vivir contigo. ¿Qué? No, es una broma. No te emociones tanto. Ay, perdón, es que me agarraste por sorpresa. Toma. Mira lo que hay adentro. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Ya me pasó? ¿Y esto? Es un millón de dólares para que puedas descubrir tu tratamiento. ¿De dónde lo sacaste? No sabré lo que tenía. No, 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 no decidí, son tus amores. No, ya decidí dártelos. ¿Estás hablando en serio? Tú y yo estamos en esto juntos. Tú no estás sola, amor. Ay, nunca nadie había hecho algo así conmigo. Eres el hombre más bueno que conozco. No, 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 no. Mira, Francesca, el regalito que me trajo tu marido. Aunque algo me dice que es tuyo y que tu esposito te lo sacó a punta de mentiras. Eres tan idiota como él. No, 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 no. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, Francesca, el regalito que me trajo tu María. Aunque algo me dice que es tuyo, mi esposito te lo sacó a puta de mentiras. Eres tan idiota como él. ¡Frank! ¡Frank! ¿Qué pasa? En el despacho. ¿Diego están entregando regalo a Francesca-san? Regalo. Ese, caja grande, bonita. ¡Frank! Yo nunca imaginé que tú me harías algo así. Yo hubiera puesto las manos al fuego por ti. Te lo juro, hubiera matado por ti. Yo pensé que había encontrado al hombre, al compañero, que me daría la felicidad que tanto buscaba. Yo no merecía esto. Yo no lo merecía. Fran. Fran, no sé qué es lo que hayas visto, pero te juro que puedo explicarlo. Te amo. Más que a tu esposa. Eso no es amor. Eso es un simple acuerdo comercial. Uno que me cuesta mucho cumplir. Hay veinte, treinta videos asquerosos. En tus encuentros con esa mujer. ¿Puedes explicarme tanta mentira, tanta inmundicia? Yo solo encuentro una explicación. Eres un miserable, un ser despreciable, una basura. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que te estás burlando de mí? ¿Que te estás riendo de esta pobre vieja ridícula? ¿Que creyó todas tus mentiras? ¿Hoy estás las pruebas de que no te importe nunca? ¿De que solo me buscaste por mi plata? Eso no es cierto. Yo te amo. ¡No me toques! No me toques. Tú no me amas. Nunca me amas en toda tu vida. ¿Cómo no me di cuenta que eras incapaz de amar? No estaba bien. ¿Cómo tratabas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu hermana? ¡Las señales estaban ahí y yo no quería verlas! Boté a Peter de la casa. Lo boté cuando me estaba diciendo lo que era absolutamente cierto. Lo eché de mi casa. Degué su amistad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que caiga en la garra de tu amante. Para que lo torturara. Tú sabías dónde estaba Peter. Tú estabas detrás de su secuestro. No, Frank. No, Frank. Yo jamás. Te imagino que... que esos videos lo mandó esa desgracia. ¿Hace cuánto tiempo que te enredaste con ella? ¿Fue antes de que nos encontráramos en el aeropuerto? ¿A quién se le ocurrió enamorar a esta pobre mujer rica? Que solo buscaba un poco de afecto. Frank, estos videos son falsos. Son trucados. Cualquier persona... ¡Vasa de mentiras! ¡No estoy mintiendo, Frank! Jamás voy a volver a querer una sola palabra que me digas. Frank. Amoré. Mírame. Mírame, soy yo. ¿Cómo no me pudiste hacer eso? Yo puse todo de mi parte. Frank, ¿por qué no nos sentamos y hablamos de esto con calma? Me engañaste con mi peor enemiga. Yo no sabía quién era. Me engañaste con Claudia Llanos. A mí también me engañó, Frank. Decías que me amabas mientras te revolcaba con esa mujer. ¡La única culpable de la muerte de mi hija! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!